Entonces también me puedes agregar dos platos de chilaquil para llevar, por favor. Ok, ¿con huevo o con pollo? Pollo, sí, pollo. Pero dos platos de chilaquiles, ¿por qué? Sí, ah, pues por mis hijos. ¿Qué no ves que tengo hijos? No han comido. Ah, caray. Pero... Pero no, yo te invité a ti, yo te invité a ti. Yo nada más te invité a ti. Es que yo nada más le dije, no, 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 los platos de los chilaquiles, no, por favor. ¿Cómo de que no? O sea, yo te dije que tenía hijos, mis hijos no han comido. No, yo te estoy invité, yo te estoy invité, tranquila. Trágame la cuenta así como lo que comimos nada más ella y yo, ¿vale? O sea... Yo te invité a comer a ti, yo no estoy invitando a comer a tus hijos. Pero, o sea... O sea, ¿por qué me estás metiendo en la cuenta? Algo que, pues nada, ni siquiera acordamos. Porque estoy sacrificando el momento de mis hijos, o sea, es tiempo que yo puedo hacerles de comer y ya poderlos alimentar y no, los sacrifiqué para venir contigo. O sea, sí, te entiendo, pero pues yo también estoy sacrificando. Todos estamos sacrificando. ¿Sacrificar qué? Pues yo estoy sacrificando tiempo, dinero, y para que tú llegues y... Sí, pero tú eres el que invita a salir, o sea... A ver, yo desde el inicio te dije que tenía hijos, o sea, yo nunca te mentí. No, no, no. A ver, espérame, escúchame, así como me estás escuchando, a ver, también tú. Entonces, si ahorita que es la primera cita no me puedes pagar unos chilaquiles que son para ellos, ¿qué espera para después? O sea, que no vas a decir que cada uno son mío o cómo. Pues espera, para ver primero si nos llevamos chido y todo, porque así es la primera cita y ya me estás enjaretando ahí, dándole de comer a niñas que ni siquiera son míos, son ajenos y ya quieres que les sea dando de comer. Por eso, o sea, pues es que si nos llevamos chido, finalmente, pues sí, pero a quién sabe dónde esté. O sea, tú podrías ser un papá, ¿se acuerda? Y quieres a la vaca, el becerro es tuyo. No. Y deberías estar con cine. Claro que sí, porque te lo dije desde el inicio. O sea, sí me lo dijiste y te lo agradezco, pero yo nunca dije que estaba chido, que le iba a dar de comer a tu cita. Es una cita entre tú y yo. Sí, pero tampoco me dijiste que no lo ibas a hacer, ¿sabes? Tú y yo. ¿Por eso? Tú, yo y mis niños. No, yo pues no, no. ¿Cómo de que no? O sea, si tú estuvieras y yo te aceptaría así. ¿Me estás grabando? Pues lo estoy dejando de evidencia. ¿De evidencia de qué? Pues de que... ¿Cómo que? ¿Sabes que te puedo demandar porque estás utilizando mi imagen? Pues es que me estás tú queriendo escapar. Pues no te estoy grabando, o sea, yo ni siquiera te estoy tomando fotos ni nada. Pues es evidencia. No, pues si quieres yo te tomo fotos. ¿Evidencia de qué? Por cualquier cosa. Estás mal, amigo. Señorita, ¿no quieres dar su cuenta? No. ¿Me permite invitarme y yo le invito a auxiliar a sus hijos? Sí, claro. ¿Vos desmantelos? Ya ves cómo sí hay gente que sí me quiere alimentar a mí y a mi hijo. Está bien, está bien, está bien. No, está bien. Ahí nos vemos. Gracias por la cita. Gracias. Joven. ¿A qué está su cuenta, señor? Es lo de ustedes y es lo del señor también. Lo del señor no es mío. Pues yo no lo conozco, yo no lo conozco al señor. Sí, pero usted dijo que usted lo iba a pagar, señor. No, 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 ¿cómo crees? Sí, mira, aquí tenemos que el señor pedido en mi no completo. Sí, yo no, pero el señor yo no lo conozco. Sí, no, pero bueno, pues como se fue con la señorita con la que usted venía. Sí, no, pero yo no lo conozco. No, pero dijo que usted lo iba a pagar, señor. No, pues ¿qué pasó? Es que sí, o sea, él dijo que usted lo iba a pagar. No, ¿cómo crees? Son 500 días y si quiere no me depropiaran las personas, no está bien. O sea, como que pague la cuenta. No, pero es que ya los conozco, el señor. La verdad es que no es el primero que le hacen eso. O sea, ya los he visto varias veces, como que los estafan un poquito. ¿Ah, son? ¿Ya se conocen ellos? Pues no, yo creo que sí, señor. Ah, pues el señor. Pero, espérate, espérate. Seguir, espérate, espérate.